¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Opa! 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 ¡Opa Gracias. 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 Venga, pues los que faltan ya pasan a recogerlos y vamos a pasar a hacer el sorteo de los López. Y, cerrando, el resto va a hacer entrega del cheque de 221 euros para colaborar con los López. Un aplauso. Y pasamos a Julia Mascurita. Un aplauso. Ahora, ahora. ¿Dónde está María Jé? Ahí. ¡Chus! Alicia Moren y Natalia Martínez, por favor, ¿está por ahí? Marín de Esteban. Esto es apellido de Berlizana, pues no sabía que estaba... Pasamos al veterano masculino, tercer clasificado. Pues el veterano, entonces, con 40. No lo pueden ser, pero lo pueden ser que estaba en la poca. ¡Mirá! Gracias. 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 Pasamos al masculino local. Tercero, Juan Carlos Murujala. Está seco demasiado. Está bien, está, joder. Pero las carretas son así, si eso. Sus padres eran igual, era. Y eso que no corría. No corría. Un aplauso. Les sacamos todas las chicas. El franquillo, el franquillo, Juan, el franquillo. Que ya lo pasamos ya a la absoluta. A la sube. Marroquí. Un aplauso. Y pasamos a la absoluta masculina. Tercer clasificado, Javier Nagore. Javier Nagore. Sí, de los Fernández. Eso. Ah, sí. De la de Itasvaya, de la mujer de los Fernández. Segundo clasificado, Lleones Altairi. Estaba guapo. Y primer clasificado, el franquillo, Saík Atiadi. Nos vamos a aprender los nombres de las competiciones. Gracias. 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 Muy bien. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.